Ahora con nosotros, Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo en este lunes. Julio, mira, con mucho calor, intenso calor en lo político y también aquí en el ambiente de la Ciudad de México. Me imagino que allá en donde estás, en Jalisco, también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero además, Adriana, todo fuera como que con un abanico, ventilador, refrigerador, aire acondicionado, se arreglaran las cosas del calor político, pero no, el calor está fuertecito. ¿Cómo viste lo sucedido en estas horas políticas recientes, Adriana? Julio, pues una sesión muy intensa, muy larga, como suelen ser este tipo de sesiones. Y más creo que nos recuerda mucho la sesión que vimos ayer, tanto lo que pasa, Julio, en las luchas libres, que sabemos que en la lucha libre, que sabemos que es mucho teatro, digamos que poco realmente de improvisación, que incluso vimos algunas malas actuaciones de algunos legisladores, ya alguno hasta clavillazo, hasta comentabas, pues algunas referencias que sí recuerdan algún tipo de personajes, pero pues entre los gritos, sombrerazos, las faltas de respeto, pues un momento muy intenso para quienes cubrimos, para quienes lo estuvimos siguiendo todo el día, Julio, pues no sé si 10, 12 horas, una sesión en donde se interrumpían, en donde no dejaban unos hablar a otros, pero que al final, como bien lo dices y lo señalas en tu columna, y también pues ya se veía venir, esto ya estaba cantado, ¿no? La oposición se veía que no, definitivamente no quería negociar, y aunque estaban en la mesa, pues algunos temas que podrían sonar a intercambios políticos, finalmente, pues la oposición parece, o se celebra, o celebra este triunfo, como si fuera realmente, pues una oposición realmente empoderada, y pues lo que estamos viendo quizás sea señal de otra cosa, Julio, ¿cómo ves? Sí, realmente muchos elementos, efectivamente, Adriana, una, pues esto se veía venir desde días atrás y quedó confirmado antes de que iniciara la propia sesión de San Lázaro, porque uno de los ingredientes que debe tomarse en cuenta en un análisis equilibrado y razonado respecto a lo que sucedió ayer, efectivamente hay todos los señalamientos que el propio presidente de la república ha hecho, ha reiterado hoy en la mañanera, de que fue una traición a la patria, de que hay intereses extranjeros y particulares nacionales detrás de estas decisiones, lo cual a mí me parece absolutamente compartible en cuanto a los intereses detrás del movimiento de estos grupos opositores, pero en los hechos concretos se mantuvo la unidad interna de todo el grupo opositor, a pesar de los llamados del presidente de la república, a que hubiera una rebelión interna, a que votaran de manera distinta, votaron monolíticamente, salvo en el caso de una diputada del Verde Ecologista, y salvo el caso del... de un miembro del Partido Verde, que se pasó a Movimiento Ciudadano, y del campechano Aiza, que se pasó del PRI a Morena. Fueron tres casos concretitos, pero en términos generales fue aplastante, Adriana, era como ejércitos de votantes. Uno, 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 todos a favor, los otros todos en contra. Efectivamente, como lo dijo Leonel Godoy, coordinador de los diputados morenistas, ganaron en la votación, porque fue 275 a 223, pero no alcanzaron la mayoría calificada, y aquí el punto era ese. Ahora, ¿quién gana, quién pierde, Adriana? Fíjate, Julio, que no hubo una autocrítica, en el caso de la mañanera del presidente que hoy estuvimos viendo, siguiendo de cerca, no hubo una autocrítica del propio presidente, de el manejo que ha hecho de su gobierno, también en el aspecto de la comunicación, y si bien es efectiva la comunicación que lleva a cabo en esta conferencia mañanera con su base más dura. Yo creo, Julio, que hubo un desprecio electoral el año pasado, si te acuerdas de la clase media, cómo se refería, pues, en términos de comunicación, pues, a muchas instituciones, a muchos personajes, a la clase media particularmente, y, pues, yo creo que por ello, entre otras cosas, perdió Morena en las elecciones pasadas, y también está el empuje del propio presidente, pues, a Mario Delgado, al frente del partido Morena, que usó como recurso, pues, el pragmatismo, y en qué se traduce esta pérdida de las elecciones pasadas, Julio, pues, que en las curules, pues, hicieron falta diputados, así que, pues, no daban la mayoría calificada, pero lo interesante es que la oposición ya se está asumiendo ganadora del 2024, ya también hasta salió Ricardo Anaya a decir que van a ganar, ya están, pues, muy entusiasmados, pero hay algo muy interesante también de este lado, Julio, porque, pues, en primera le vimos que la oposición estaba completamente negada a negociar, digamos que esta era probablemente una de las posibilidades que ellos consideraban para mostrar un músculo raquítico, pero un músculo hacia el 24, y, pues, lo que interesante, lo que se confirma es que en esta votación, pues, la oposición sigue defendiendo y representan la reforma de Peña Nieto y cómo llegó a billetazos, y, pues, no se pueden quitar esta marca de diputados Iberdrola u oposición Iberdrola, que tanto también ya se ha, pues, difundido en las redes sociales, pero, Julio, lo que no se ha dado cuenta, por un lado, también la oposición, pues, es que la base dura del presidente se mostró en la consulta para la revocación de mandato y esa base dura, que solamente, pues, la base dura que no estaba, digamos, mostrando todo lo que podía dar porque no estaba en juego su propio gobierno, pues, no la tiene, esa base dura no la tiene, ni la oposición junta o esta mezcla que tienen de oposición y que es, además, distinto movilizar en Twitter a movilizar el país entero. Así que yo lo que veo, Julio, es que perdió una gran batalla el presidente, pero hacia el 24. Coincido, no sé si fue Noroña el que fue el que dijo que le habían regalado con esta votación, pues, prácticamente las elecciones del 24. Pues, me parece que por ahí están las cosas. Julio, ¿cómo ves tú? Sí, pues, efectivamente, eso lo dijo Fernández Noroña, dijo, nos están entregando nuevamente la presidencia de la República en 2024. Hay varios elementos que creo que es necesario recapitular. Uno de ellos, Adriana, ¿qué va a pasar con las siguientes propuestas de reformas constitucionales que ha planteado el presidente de la República y que requieren también la mayoría calificada, específicamente la electoral y de la Guardia Nacional? Engallada como está la oposición, cree el momento de decir, no van a pasar tampoco esas reformas. Y ayer el propio Alito, que de veras andaba ayer en plan vandálico, como lo dijo uno de los diputados, andaba como peleonero de barrio, fanfarrón, queriendo... Pues es que además no dejaba de ser el trauma de tanto tiempo en el que la oposición no había tenido una victoria específica y concreta en términos legislativos. Ya veremos, como tú lo dices, lo que viene, pero sí mucho ruido y mucha gritería y fanfarronería de algunos de ellos. Y bueno, y el propio presidente planteando hoy pues algunos señalamientos que son también interesantes, Adriana. Julio, ¿sabes qué es interesante también? Que no deja la oposición de estar en este discurso clasista y racista. Parece que es... O sea, de verdad no pueden ni siquiera hacer la finta de que están cambiando. O sea, tienen que mostrar estos rasgos que a mí me parece muy preocupante. El hecho de que les dijeran recua, el hecho de que les dijeran vete a bañar. O sea, de verdad creen con el apoyo y el tipo de apoyo que tiene el presidente de la República, creen que así pueden avanzar. A mí me parece preocupante porque hubo, como dices, una serie también de señalamientos y acusaciones entre unos y otros. Y además, algo que también parece preocupante, Julio, es que utilizan el argumento de violencia de género y además parte de la derecha o de la oposición conservadora principalmente el PAN, pues creo que no entienden, o sea, lo utilizan solamente como una herramienta política, pero sí hay pasados políticos reprobables, criminales, que sí se deben de estar recordando porque la gente pues muchas veces no se acuerda o no nos acordamos quiénes están de legisladores, quiénes están legislando en nuestro país y eso es muy independiente a un tema de género. Así que pues también esa es otra de las cosas que vimos ayer pues de manera muy lamentable para quienes realmente estamos preocupados por el tema de la agenda de género que lo estén usando a diestra y siniestra. Sí, y bueno, en lo inmediato ya el presidente de la República desde ayer envió la iniciativa de reforma a la ley minera que busca garantizar y reglamentar adecuadamente el uso del litio para el interés del Estado mexicano, del pueblo mexicano y no más concesiones a particulares ni nacionales ni extranjeros. Hoy la Cámara de Diputados que está convocada ya debería haber iniciado su sesión que estaba convocada a las doce y media, luego la retrasan y la inician un poco más adelante, pero pues se anunció que en Fast Track sin dictaminación en comisiones, sin lectura y sin otros trámites se va a buscar aprobar ya esa modificación a la ley minera para avanzar en terreno de litio que es estratégico y muy importante y esencial para el interés nacional, Adriana. Y Julio, pues también interesante lo que hoy comenta el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, si te parece, vamos a ver este segmento porque por un lado, bueno, vamos a ver los dos si nos los puede poner juntos Andrés, porque por un lado considera que lo que sucedió ayer como bien decías es una traición por parte de un grupo de legisladores que defendieron el saqueo de empresas extranjeras pero también al mismo tiempo otra parte interesante es que el presidente dijo que lo de ayer también fue un triunfo para la democracia para demostrar que vivimos en un auténtico estado de derechos y te parece vamos a escuchar. El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo de la nación en vez de defender lo público se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar a robar y estos diputados los respaldaron a los saqueadores para decirlo con claridad. Yo creo que es un triunfo para la democracia para demostrar que vivimos en un auténtico estado de derecho que no hay un presidente autoritario.